¡Vosé me va! ¡La vida puede el generar! ¡Más bien yo voy a ser como vosé! ¡Y conmigo vamos a llegar allí! Me parecía tampoco la gran cosa, me parecía un Battle Royale más De hecho hace dos meses subí un vídeo jugando Night Vouch Lo que pasa que no seguí subiendo más Night Vouch porque como os digo Pues no es un juego que me pueda yo viciar o que no sé, o que me llene del todo ¿Vale? Ya sabes que si yo subo algo es porque realmente me gusta, me encanta Y por eso no subí más Night Vouch Pero es que después de todas las cosas nuevas que han metido Yo creo que sí que vamos a empezar a tener Night Vouch en el canal Yo creo que ya sí voy a empezar a viciarme en este juego Porque es que está increíble Así que vamos a ver cosas de este juego en este vídeo Que para mí van a diferenciar este Battle Royale de los demás completamente Cosas que están muy guapas, pequeños detalles que marcan la diferencia Y bueno vamos a empezar por el principio ¿no? Cuando empieza la partida estos tres helicópteros Que la verdad es que como digo los pequeños detalles pues a mí me gustan Me gustan estos tres helicópteros y también me gusta la manera en la que se ve el personaje Cuando saltas del helicóptero ¿vale? Vamos a ir como os digo de menos a más Vamos a empezar por el principio y acabaremos por las cosas tochas, tochas, tochas Que tenemos en Night Vouch ahora mismo Como por ejemplo la moto de nieve que seguramente la habré puesto por la miniatura Porque la he estado probando y sinceramente me parece algo que es que está súper divertido de usar Y es uno de los motivos por el cual este juego pues me flipa ahora mismo Antes de que se me olvide quiero informaros de que en Night Vouch se pueden hacer salas personalizadas Con lo cual haré directos jugando con todos los suscriptores que se quieran unir en esas salas personalizadas Serán en la versión de PC obviamente Aquí acabáis de ver la moto con el CDK también la tenemos dentro de Night Vouch Y este vehículo que es como una especie de caravana pues que también la podemos conducir Y ya me imagino a la caravana esa llena de suscriptores Ya me lo imagino eh Obviamente que no tira muy rápido vale Pero bueno, bueno, está bien ¿no? Está bien, para echarse las risas con 20 suscriptores dentro Yo creo que puede estar bien Aquí os quiero enseñar también una parte del paisaje nevado Una parte de este paisaje antártico que la verdad es que me flipa O sea es que está guapísimo Aparte de la jugabilidad también Para mí es importante estos paisajes Que el juego tenga su atractivo visual también Aquí vamos a ver como muere una lagartija en Night Vouch Ya lo habéis visto ahí estiradito en el bar Para que veáis un poquito también la acción y demás en Night Vouch Y aquí vais a ver una cosa también pues revolucionaria ¿no? Dentro de los Battle Royale Este drone que sirve para poder localizar gente No he visto que se pueda disparar ni nada Sí que he visto que se puede hacer zoom como estáis viendo ahora Pero que yo sepa no se puede disparar No sé si es que soy muy no o qué Pero bueno, sirve mucho para localizar gente Aquí por ejemplo de repente me encuentro un tío Y hostia pues va muy bien para saber la localización del tío Aquí directamente lo voy a buscar Y le reviento el tobillo La verdad es que va genial para coger enemigos desprevenidos Y poder matarlos sin tener ningún tipo de problema Aquí vamos a ver en Night Vouch también como se puede bucear También vais a ver la lancha Que en mi opinión el diseño de la lancha también está tremendo Y ahora vais a ver una sorpresa que pues bueno Quizá algunos os esperabais Quizá algunos ya lo sabíais Pero bueno, yo cojo mi lancha tranquilamente Para probarla un poquito y tal Pero de repente A mi derecha que veo pues una moto de agua Señores, sí, tenemos también moto de agua Si había moto de nieve pues era muy probable que hubiera también moto de agua Y es una de las cosas que también me encanta De Night Vouch Aunque como digo no influye tampoco directamente En la jugabilidad del juego En cuanto a matar gente y demás Pero sí que es algo que pues hostia está muy bien Aparte fíjate como se ve el mar Se ve súper realista Están súper bien Los gráficos de Night Vouch después de estas actualizaciones Aquí vamos a ver la moto normal Que bueno pues La moto normal la verdad es que ni fu ni fa ¿Vale? O sea, normal No me flipa el diseño No, no sé, normal ¿Vale? Pero oye, bueno La vamos a ver también Para ver cómo funciona la moto Aquí veréis que ¡Ay que me caigo! Aquí vamos a ver Qué contienen los drops de Night Vouch La verdad es que contienen muchas cosas Me he sorprendido, ¿eh? Me he sorprendido No son para nada ratas con los drops Estamos viendo una x8 Un cargador Un casco x3 Una mochila x3 Y un traje de camuflaje Por cierto El traje de camuflaje También me encanta Fíjate parece más delgado el tío y todo Me encanta el traje de camuflaje Y una curiosidad es que con el traje de camuflaje En Night Vouch No se te ve la mochila Que eso está súper bien para camuflarse mejor Aquí estamos viendo uno de los coches normales En Night Vouch Y recalcar eso, ¿eh? Recalcar que los drops O sea, hay muchísimas cosas Me encanta eso Me encanta eso Porque así son más preciados los drops Y se puede liar más Aquí estamos viendo otro vehículo dentro de Night Vouch Es esta camioneta roja Que pues obviamente no es muy rápida Pero seguramente que será más resistente Yo creo que sería lo lógico Y aquí vamos a ver un fallo, ¿vale? De optimización del juego No todo es bonito en Night Vouch Ahí estáis viendo cómo sale la señal del coche Cuando viene Pero yo aquí veo que me atropellan De una forma un poquito rara Entonces decido ponerlo en cámara lenta Y definitivamente el coche Pues realmente no me pasa por encima Si os fijáis Muero antes de que el coche Tan siquiera me pase por encima Entonces, bueno Hay fallos en Night Vouch También obviamente Y aquí tenemos delante de nuestros ojos La moto de nieve Creo que es la primera moto de nieve Que hay en los Battle Royale O quizá me estoy colando No lo sé Yo al menos es la primera moto de nieve Que veo en un Battle Royale Y la verdad es que va muy rápida Va muy rápida Me encanta que vaya tan rápida Se pueden hacer saltos de la hostia Como los que vais a ver ahora ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene! ¡Se viene! Ahí está, ¿vale? No sé, está La verdad es que está muy divertido Mira, mira Es que es un no parar Es que es un no parar de saltar De verdad O sea, encima que está Mira, mira Otro va Es que está lleno de montañas Es que es todo el rato así, ¿vale? Es una locura Te lo pasas súper bien Con la moto de nieve Encima también puede ir Digamos, por carretera No hace falta que vaya por nieve No se estropea Si pasa por carretera O por otro terreno Bueno, por el agua No creo que pueda ir Aquí os voy a enseñar Otro fallo Que yo he encontrado en Nightboat Y es que empieza a disparar Un tío con la x8 Y no lo mato, ¿vale? O sea, al principio pensaba Que era por la caída de bala y tal, ¿no? Porque no le estaba dando Disparando más arriba De donde estaba el tío Pero es que después Empieza a disparar más arriba De donde estaba el tío Y no le daba, ¿vale? Así que, bueno Si alguien sabe de Nightboat Si alguien controla del tema Que alguien me diga ¿Cuál era este error? Porque quizá era un error mío Y no del juego Aquí estamos viendo Uno de los mapas que tenemos En Nightboat El mapa de toda la vida Y ahora os voy a poner El mapa nuevo Que también ha salido Con estas nuevas actualizaciones Un mapa que tiene Pues clima nevado También tiene zonas montañosas Tiene zonas de todo tipo Está guapísimo este mapa Aquí estamos viendo también Pues que se puede usar La mira de hierro En Nightboat No hace falta que tengas Mirilla incorporada Algo que también me gusta mucho Aquí estamos viendo Otro vehículo también Con torreta incorporada Y el tren que pasa En Nightboat Fijaros el tren O sea, tú te puedes subir Al tren imagino yo Con lo cual también es algo Que está muy guapo La verdad Aquí vamos a ver también Un pequeño detalle Como digo Que me gusta mucho El centro comercial de Nightboat Fíjate que grande Y que majestuoso se ve Este centro comercial Es que está guapísimo A mí me encanta Aquí sí que vamos a ver Otro error de Nightboat Sin duda esto es un error Vale, o sea Esto no es discutible Porque básicamente Lleva por el mapa tranquilamente Y de repente veo Que traspaso las paredes Pero solo en este edificio En los demás edificios No me pasaba Solo me ha pasado en ese Aquí vemos otro vehículo También dentro de Nightboat El Jeep La verdad es que también Me flipa el Jeep O sea, el diseño Me parece muy guapo Y aquí con el Jeep Pues llego hacia una zona Donde vemos que hay una serie De túneles Bueno, hay una serie De túneles No, esto es un túnel Vale, el primer túnel Pero dentro de ese túnel Sí que hay una serie De túneles subterráneos Aquí vamos a ver Cómo se puede destruir La puerta Nightboat También Bastante realista La verdad Y aquí pues Nada Otro paisaje de una fábrica Que es que está bastante guapo Hay otro drop También que por cierto El humo de los drops También me gusta mucho Que se ve desde Bastante lejos Porque digamos que el humo Pues se ve bastante Así que nada chavales Simplemente quería presentar Un poquito este Battle Royale Porque lo vamos a tener en el canal Voy a intentar sacar Una buena partida Para que sea el primer gameplay De Nightboat Ahí que sea una buena partida Como digo Solo quería informaros De pues algunas cosas Que tiene este juego Que realmente me flipan Pero es que hay muchas cosas Más que no hemos podido ver En este vídeo Y que iremos viendo poco a poco Hay cosas que no han metido Aún en el juego Como por ejemplo La primera persona Que también estará disponible En Nightboat También hay una opción De poder escalar En unas tuberías Vale En unas tuberías Que hay en unas casas Pues tú también puedes escalar En esas tuberías Obviamente que hay inclinaciones Y es que realmente Hay muchísimas cosas más Que no podría explicar En un vídeo O sea podría Pero me estaría aquí 20 minutos hablando Vale Simplemente quería hacer un vídeo En el cual una persona Que no conocía Nightboat Vea este vídeo Y diga Hostia Esto está muy guapo Voy a probarlo Porque como digo Voy a hacer salas personalizadas Cuando me entere De cómo se hacen Que ya estoy hablando Con gente Y pues las haremos en directo Y pasaremos todos un buen rato Así que nada chavales Recordad dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscríbete Si no te queréis perder nada Sobre Nightboat Porque voy a estar a tope Con este juego ahora Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo chavales Cuidaros Chao